Buenas tardes con todas. Pues bueno, gracias también por la invitación. En esta primera charla vamos a resumir la guía de hipertensión arterial o en ahí de la Organización Mundial de la Salud de 2021. No tengo ningún conflicto de intereses porque vamos a mencionar algunos medicamentos. No trabajo para ningún laboratorio, solo para el Hospital Oasis y para la Universidad Cayetano Heredia. Es el contenido que vamos a hacer hoy día. Objetivo de aprendizaje, la bibliografía que hemos usado, que es básicamente la guía de la OMS. De todas maneras voy a mencionar algunos puntos de la importancia del diagnóstico y del manejo de la hipertensión arterial. Después vamos a dirigirnos puntualmente a detallar algunos puntos principales de esta guía. Hay una que ellos llaman, ¿no? En esta guía, vía clínica de hipertensión arterial, que es muy, muy interesante y práctica y que está en una sola hoja, pero vamos a comentarla punto por punto acá, ¿no? Y en base a estos conceptos vamos a presentarles un caso clínico. Reciente que he visto en el consultorio este mes en el hospital. Y en base a eso vamos a ir discutiendo, ¿no? Algunos obstáculos que hay en el control de la hipertensión arterial general, ¿no? Diría yo. Y al final unas conclusiones o puntos clave para que deben, ¿no? Llevarse de esta charla. Bueno, lo que les decía, qué objetivos quiero hoy día, que voy a resumir. No habitualmente esto, porque también se puede leer, está en la guía de Castillo también, pero es tan práctica, creo yo, que no debemos inventar nada nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aplicar, aplicar las cosas, ¿no? No complejizar las cosas más bien. Vamos a analizar la evolución de riesgo cardiovascular, porque vamos a aplicar uno de los puntos clave de esta guía OMS es la aplicación de la calculadora de riesgo cardiovascular. Ya le hemos hablado en varias charlas anteriores y hablábamos de la calculadora de la AJA, de la tabla del SCORE, de las guías europeas, ¿no? Pero esto es más práctico, ¿no? Inclusive se puede hacer en la computadora principalmente, y rápido, y es lo que vamos a hacer acá también. Y bueno, se alcanza el tiempo a responder algunas preguntas, si es que tienen algunas de algunos casos que hayan manejado ustedes. Esta es la guía, después por chat me voy a compartir los links, ¿no? Para que puedan tener acceso. Entonces, esta es en inglés y esta es en castellano, ¿no? Publicadas este año, en base a la revisión de la OMS sobre hipertensión. Esta pregunta ya les hicieron. Todas estas son enfermedades cardiovasculares, en las cuales muchas personas, no solo en el Perú, sino en el mundo también fallecen. Entonces, esta es una, un resumen también. Hicimos una comparación, ¿no? Estas son estadísticas del INSA, de la mortalidad en el Perú, que publicaban desde el 2010 hasta el 2015, y después hicieron todo esto en su página web, ¿no? Lo que yo he hecho es resumirlas para hacer una comparación como se han, digamos, movido los diagnósticos que producen muerte en el Perú, y compararlos entre el 2010 y el 2018, poco antes de la pandemia que cambió, cambió toda la mortalidad en el Perú. Las primeras causas son cáncer de todos los tipos e infecciones, ¿no? Nuevamente hablo, esto es antes del COVID. Aún así, la gente se moría después del cáncer por neumonía y por influenza, ¿no? Pero mire, más abajo nomás están las enfermedades cerebrovasculares, el 2018 ya las había sobrepasado a las enfermedades isquemia de corazón, ¿no? Que son los infartos agudos en miocardio. Más abajo están cualquiera, las otras enfermedades del corazón, ¿no? Las que no son infarto. Y al último están las enfermedades hipertensivas, aunque muchas de ellas se pueden superponer, ¿no? Porque muchos pacientes que sufren de ACV, o mueren, perdón, de ACV o de infarto agudo en miocardio son hipertensos, ¿no? No solo diabéticos, no solo del epidémico, y pueden tener los tres factores de reocardio muscular, sino otros también, obesidad, etcétera. Estos son los que aparecen registrados en el MIS. Y la suma, la suma que de estas cuatro enfermedades para el 2010 eran 12.7%, casi 13%, si las juntábamos es la segunda causa de muerte del 2010. Y para el 2018 ya era 16% juntando todas y sobrepasaba, como ven acá, al cáncer, ¿no? Entonces, si juntábamos las cuatro para el 2018 ya es la primera causa de mortalidad en el Perú. Pero acá ustedes pueden decir, ¿no? Ha subido solo 3%, pero no es tanto así, porque si ven los números acá, acá es 100.000 y acá es 250.000. Y miren los números efectivamente, ¿no? En el 2010 eran un poco más de 12.000 personas, pero para el 2018 ya era más de 22.000, un aumento del 80% en número total de personas, ¿no? Pues es algo importante, ¿no? Es por lo menos para el 2018 la primera causa juntando todas las patologías de muerte. Pero entonces uno debe llevar a pensar que a pesar de todos los medicamentos, a pesar de todas las atenciones en hospitales, en clínicas, en salud, etcétera, etcétera, la gente sigue muriendo de enfermedades cardiovasculares. Y eso tiene que ver no solo por la gente también, sino por los hospitales y todos los centros de atención en general, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, y lo mencionan también en la guía, ¿no? La mayor parte de instituciones de salud están, por decirlo así, diseñadas solo para resolver las enfermedades agudas, ¿no? Estas son estadísticas del MISA también, pero en la cual solo hemos comparado las causas de atenciones en consultores. Este es 2011 y este es 2015. Y como ven, en el 2011 ni siquiera aparecían las enfermedades hipertensivas, como enfermedades atendidas en todas las instituciones de salud del MISA, ¿no? Incluyendo primer nivel de atención. Y en el 2015 apenas era 1%, ¿no? Menos de 400.000 personas comparadas con los casi 6 millones de atenciones por infecciones respiratorias altas. Nuevamente estamos hablando del 2015. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente no va a atenderse a los hospitales del Ministerio de Salud por hipertensión arterial. ¿Y por qué ocurre esto? Ya lo deben sospechar, ¿no? Porque la hipertensión arterial no da síntomas. Da complicaciones. Los síntomas que da, perdón, son por las complicaciones. Dolor de pecho, por infarto, angina, disnia, por insumidez cardíaca, etc. Recién ahí van a atenderse, pero que en ese momento, perdón, quizás sea tarde. Sin embargo, van pasando por ahí o son atendidos en emergencia, le dan cartoprés simplemente y se van a su casa y nunca más vuelen a atenderse hasta que llegan después por una CV. Entonces, con toda esta problemática, nuevamente, yo les estoy mostrando estadística del Perú, pero esto debe pasar en todo el mundo. La OMS ha diseñado estas directrices, ¿no? Ellos mencionan en su introducción que la hipertensión arterial es un factor de riesgo reversible. La edad no la podemos revertir, el género tampoco, los antecedentes familiares tampoco, pero la hipertensión arterial sí. Nunca mencionan que es causa de más del 50% de eventos cardiovasculares y casi 20% de muertes, en general, en el mundo, ¿no? Y esto es un dato importante, miren, ¿no? No solamente 35% de mujeres y 23% de hombres con hipertensión arterial tienen la presión controlada en América Latina. Es muy baja este porcentaje. Nuevamente, teniendo todos los antihipertensivos que tienen. Esto también formó parte del examen, ¿qué porcentaje, no? De pacientes con hipertensión toman tratamiento antihipertensivo. Ojo, esto no significa que están controlados, ¿no? Simplemente significa que les hicieron la pregunta si tomaban en ese momento antihipertensivos. Nada más. Lo que dice el NI en la encuesta hicieron, entre personas de 15 años a más, poco más de 21% tiene hipertensión arterial, más eran hombres, pero solo 68%, casi 70% de ellos solamente habían recibido tratamiento farmacológico en el último año. Bueno, pues no eran todos los que tomaban tratamiento. Y esto era peor, o es peor, perdón, en personas mayores de 60 años, ¿no? En los cuales hipertensos habían 70% hasta 95% de personas de 60 años a más. No, esto obviamente, este porcentaje es en general, ¿no? De 15 años hacia arriba. Pero en las personas adultas mayores es más la prevalencia de hipertensión arterial. Entonces, ¿para qué hicieron estas directrices la OMS? Directamente era para controlar estas enfermedades. Y prevenir este factor de riesgo, principalmente en la atención primaria. Como van a ver acá, esto puede ser aplicable en cualquier establecimiento de salud. Y esta iniciativa HARDS es un acrónimo, ¿no? Está en inglés, lo que significa, primero, una consejería en cambio de estilo de vida. O, perdón, una consejería en estilo de vida saludable. Un caso es muy etéreo, siempre lo menciono en cada charla. También lo menciono en cada visita médica en el hospital. Y también a los pacientes del consultorio. Hay que dar un mensaje puntual. Acá vamos a mencionar solo un par, quizá, de los que ya hemos mencionado quizá antes en otras charlas. La E, que significa un tratamiento de la hipertensión y también de la diabetes, usando protocolos simples. Como les dije al inicio, no ser complicadas las cosas. Pero basado en la evidencia, en la evidencia científica. La A significa tener acceso a medicaciones de larga acción. Por eso, no debe usarse captopril. Captopril solamente dura 6 a 8 horas el efecto. Debe usarse medicamentos que duren 24 horas y es factible. O que duren cada 12 horas. El aplicativo dura cada 12 horas. Y en algunas personas, hay el tratamiento. Cada 12 horas, y en algunas personas hasta se puede usar cada 24 horas. Porque captopril dura muy poco. No debe usarse como medicación ya antihipertensiva, ¿no? Y usar tecnología también. Tener acceso a la tecnología. Y ahora debe propunarse que todos los pacientes deban tener su tensiómetro digital en su casa. Que son los brazaletes, ojo. Porque los de muñeca no sirven. No están validados para las giras de hipertensión. La L significa una evaluación de riesgo cardiovascular. Usando una calculadora que la vamos a usar en estas dos charlas. Y la T y la S significa un cuidado basado en equipo. Es algo muy bueno que hacen ustedes en el programa. Tipo de técnicas, enfermeras y, bueno, algunos médicos. Y sistemas de monitoreo también, ¿no? O sea, por teléfono, sea por computadora, sea por programas, etcétera, etcétera. Que también ya la pandemia nos ha enseñado y espero que eso nos abandone. O tener más contactos virtuales, ¿no? No esperar a que el paciente venga al consultorio. O que el médico tenga que ir a la casa. A un clic de distancia te podemos tener accedido a cualquier persona en cualquier momento. Estos son los pilares. Uno es un protocolo, ¿no? De tratamiento. Obviamente estandarizado de acuerdo a los medicamentos que uno tiene disponibles. No vamos a poder usar, ¿no? O el B-Sartan y termizar tan en el Ministerio de Salud, lamentablemente. Pero hay otros fármacos que sí se pueden usar. Esa es la clínica si se pueden usar más medicamentos. La medición de la presión arterial. No solamente con tensiómetros, aneroides o tensiómetros de mercurio, sino también ya es válido los tensiómetros digitales. Obviamente que estén bien calibrados, ¿no? Y para lo cual tienen que estar revisados cada cierto tiempo. La capacitación es importante. Algo que hacen, y les felicito nuevamente a todos ustedes y a todo su equipo, por sentados ahora o antes de la pandemia, cuando están haciendo sus reuniones presenciales también. ¿Para qué? Para mejorar cada vez, ¿no? Algunos estudiantes, no les pongo porque soy yo en la universidad, ¿no? Estudiantes, residentes, creen que saliendo de la universidad saben todo. Y en realidad no saben nada. El conocimiento en medicina, que también es aplicable para la enfermedad, varía, cambia. Uno tiene que actualizarse, no seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Para mí sería muy fácil, pero nunca lo voy a hacer repetir el mismo PT del año anterior. Y si toca hacer que al día, al año siguiente, no se actualizó ninguna guía, les voy a decir, ¿no? No tiene mucho sentido volverles a exponer lo mismo si ya hasta lo tengo grabado y se lo pueden ver ustedes. Lo que sí podemos hacer es quizá discutir casos clínicos puntuales, nada más, ¿no? De ustedes o míos, etcétera, etcétera, pero no tiene sentido volver a repetir lo mismo del PPT del año pasado. Entonces, eso significa capacitarse, adquirir conocimiento nuevo y quizá también reforzar algunos anteriores que son muy importantes y deben saberse de memoria. Entonces, estandarizar los datos y tener una base de datos es importante, pero no tenerlos allí, ¿no? No tenerlos en la computadora y simplemente sirven para mostrarlos cada tres meses o una vez al año, ¿sí, no? Eso debe servir también para esto, que es investigar, algo que no se hace. Ustedes tienen una inmensa base de datos de cuántos años. Podrían usarse para hacer investigación sobre las enfermedades que manejan, ¿no? Hipertensión, dilipidemia, asma y diabetes, sobre todo, que son enfermedades muy, muy prevalentes en el mundo en general, ¿no? Y bien, les quiero enseñar que no es que los únicos que deben investigar o publicar en la vista científica son los médicos. Esto es una publicación de Juan Cayo, de enfermeras, que evaluaron o preguntaron a los docentes de dicha universidad sobre hipertensión arterial y hicieron los datos, los analizaron y los publicaron. Todos estos son enfermeros, no son médicos, nadie. No es necesario que tengan, que ustedes tener a un médico que les tenga que decir a esta investigación o no la hagan o que ellos sean lo primero y ustedes ni siquiera salgan, etcétera, etcétera. No es difícil, no es difícil. Y ojo, ¿no? Los datos que yo les he presentado al inicio son publicaciones mías con un doctor del Hospital Baisen. Bueno, el primero todavía no está publicado, pero yo lo he mandado a una revista, ¿no? Esto de las estadísticas del MISAM. Y lo último es trabajo en equipo. Trabajo en equipo muy, muy, es muy importante. Acá esto no deben ser islas. Todo debe estar en comunicación constante, en mejora continua. Todo. El que cree que está, o que está haciendo todo bien y no cambia nada, puede equivocarse más adelante. Todo se tiene que evaluar. Y si algo está yendo bien, perfecto, sigamos con eso. Pero muchas veces podemos darnos cuenta o detectar que algo no está bien y se puede mejorar también. Entonces, son ocho puntos que creo que se resumen principal de estas directrices, ¿no? Primero es definir el umbral de presión arterial para iniciar tratamiento farmacológico. Después, ¿qué análisis de laboratorio se deben pedir en un paciente hipertenso? Evaluar el lío cardiovascular. ¿Qué clases de medicamentos deben usarse como tratamiento en primera línea? No son todos, son solo tres grupos. La importancia del tratamiento combinado desde el inicio. Otra cosa que no se menciona son los objetivos de presión arterial, ¿no? Eso también está definido y debe mencionarse en los pacientes. También la frecuencia de la evaluación, que ustedes lo tienen muy, muy estanalizado y eso está bien. Y este es un punto muy importante. Acá mencionan tratamiento por profesionales no médicos. Lo cual tiene lógica. ¿Por qué? Porque un médico a veces no se va a dar abasto, ¿no? Para ver a todos los pacientes de hipertenso que puedan existir o puedan solicitar consulta médica. Pasa en el hospital también, ¿no? Hay pacientes de hipertenso que no puede verlos todos hasta el cabiólogo, ¿no? Lo vemos los médicos internistas. Pero el manejo de hipertenso arterial no es difícil, como vamos a ver acá. Y como lo dice la misma guía de la OMS. Bueno, el primer punto es definir los valores para definir hipertenso arterial. En grandes rasgos, el diagnóstico en todas las personas debe ser con 140-90, ¿no? O 90, ¿no? 140 de sistólica y 90 de diastólica. Pero en algunos pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, principalmente son tres, ¿no? Un ACV de cualquier tipo, hemorrágico o isquémico, un infarto agudo de miocardio. Y, perdón, este es algo que no se evalúa mucho, que es la enfermedad arterial periférica. En esos pacientes, el umbral para iniciar tratamiento farmacológico de esos 130. Igualmente, en pacientes que no han tenido evento cardiovascular, pero que les detectamos que tienen diabetes, solo diabetes, o enfermedad renal crónica de cualquier causa. O usamos la calculadora de riesgo cardiovascular y el porcentaje sale un riesgo alto, más de 10%, en estos pacientes debe iniciarse el tratamiento de 130. ¿Qué análisis de laboratorio debe usarse principalmente para detectar daño a órgano blanco, ¿no? Riñones, creatinina, microluminuria, quizá este ácido úrico, perdón, también que es un doctor de riesgo cardiovascular per se. Pero también está relacionado a daño renal. También el perfil lipídico y todo lo que ustedes ya manejan en el programa. Pero también para detectar hipertensión secundaria. No son frecuentes, la causa más frecuente es falla renal crónica, pero hay algunas enfermedades raras que si no se detectan, no se controlan, perdón, y no se manejan, no se tratan, pueden hacer que el tratamiento sea insuficiente. ¿Por qué? Porque estamos dando fármacos que no están dirigidos a la causa secundaria de la hipertensión arterial. Pero esto siempre y cuando nos retrasen y esto tampoco debe impedir el inicio del tratamiento farmacológico. La evaluación de riesgo cardiovascular con calculadoras igual también cuando pueda ser usado, porque necesitamos una computadora para eso, o algún celular. No, en iPhone no funciona, pero no sé si en Android pueda bajarse la aplicación, pero si no en Internet, como yo lo estaba usando y lo vamos a usar ahora, se puede usar. Pero igual esto no debe retrasar el inicio del tratamiento. Esto es la página web, también se los vamos a compartir después para que puedan acceder ustedes. Entonces acá pueden bajar el celular, como ya les dije, no te bajan un iPhone, no hay aplicación para iPhone. No sé si para Android, pero yo lo he hecho por Internet, por la computadora. Eso lo vamos a ver más adelante con el caso clínico. El cuarto punto es, ¿cuáles son los fármacos de primera línea? Principalmente son los diuréticos teacídicos, los medicamentos que actúan en el eje renina-angiotensina-alosterona, que son los inhibidores de la hegisima convertidora de angiotensina, los famosos yecas, o los arados, que son los antagonistas receptores de angiotensina, y los calcio-antagonistas dihidropiridímicos de la acción prolongada, principalmente el amloditín. Y preferiblemente debe ser combinación e idealmente en un solo medicamento. Por eso mejora la adherencia al tratamiento. Y esto es algo que deben mencionarse a los pacientes y en muchos casos no se hace. Decirle al paciente, ya, yo te inicio tratamiento, con tal o cual medicamento, pero tu objetivo debe ser que no solo llegues a un objetivo de presión arterial, porque estás en 160, bajar a menos de 140, ¿no? 139 por lo menos, si no tengo ninguna comorbilidad. Pero si tengo alguna enfermedad cardiovascular, ya como antecedente, ya lo hablamos, ACV, infarto, enfermedad arterial periférica, debe ser 129 para abajo. Igual si también tiene un riesgo cardiovascular elevado, o diabetes, o enfermedad renal crónica. Entonces al paciente le debemos decir eso, usted debe llegar a este valor y mantenerse allí. No que llego a 120 y después suspendo el tratamiento, como muchos hacen en dislipidemia, ¿no? O le bajan la dosis. Tampoco es válido eso. No debe hacerse eso. La frecuencia debe ser mensual, la frecuencia de evaluación debe ser mensual en un paciente que recién inicia el tratamiento o recién le cambian los medicamentos porque no se logró los objetivos, que ya mencionamos en el punto anterior. Y si ya la presión está controlada, ahí ya se puede espaciar los controles, el seguimiento, de tres meses e inclusive hasta seis meses, ¿no? Y esto no es el tratamiento por profesionales no médicos, que no solamente son ustedes, enfermeras, sino también personal farmacéutico que tiene conocimiento de fármacos. Y lo único que se tiene que hacer es decir que, como les decía acá, cumplir cosas, ¿no? Un seguimiento mensual, llegar a metas u objetivos, usar solo estos fármacos en combinación, idealmente usar una calculadora que está disponible en la web, no solamente lo tienen los médicos, los análisis de laboratorio no los piden los médicos, ya es una batería que ustedes las ordenan nada más, y eso también, ¿no? El inicio del tratamiento, ¿no? Entonces, no es algo imprescindible que tiene que ser un médico, ¿no? Obviamente con una capacitación adecuada. Esto es, digamos, difícil, ¿no? Lamentablemente las leyes en el Perú todavía no le permiten prescribir medicamentos a nadie que no sea un médico, pero es en la realidad, pero en la práctica hasta un personal que vende la farmacia, que ni siquiera es químico-farmacéutico, receta más y tiene más pacientes que los médicos en el hospital, y de acuerdo a protocolos de tratamiento, ¿no? Que ya están escritos, que no hay nada que inventar, en esta guía está muy bien explicado, y idealmente, pues, de todas maneras, supervisado por un personal médico. ¿Cuál es la vía clínica del hipertensio arterial? Es un esquema muy bonito, práctico, puntual, que los puede marear al inicio, pero si lo ven, punto por punto está todo lo que hemos hablado. ¿Y cómo hacerlo? Como una guía, nada más, ¿no? Primero que se menciona, ¿no? Obviamente medir la presión arterial adecuadamente, con estos ocho puntos, con dispositivos automáticos que sean, que haber sido calibrados, etcétera, que no estén fallando. Calco esto, que también lo pueden leer, ¿no? El paciente no debe estar hablando, debe estar apoyado el brazo, relajado. El brazalete no debe usarse con ropa ajustada. Un brazalete tamaño adecuado, ¿no? Con la justa que hay que apretar ahí las cosas. Perdón, para apretar el brazalete para que no se salga. Los pies bien apoyados, no cruzar las piernas. Algo que, no sé si lo toman en cuenta o no, tener la vejía vacía. Pasó, ¿no? La guardia que tuve, creo... Veintiuno, el lunes, este lunes, pero no, la enfermera me dice, doctor, la paciente está con ciento ochenta de presión, ¿no hacemos algo? Ya le he dado, este, su pastilla, creo que le tocaba algo sartán, pero voy a hablar con la paciente y efectivamente tenía ciento setenta, pero lo que quería ir a hacer era orinar, pero nadie le bajaba siquiera a la baranda para que ella pueda bajarse a orinar. La chata estaba al costado. Pues le dije, se la bajé, la señora empezó, bajó sola, me fui a un costado. Le vuelvo a medir la presión en los cinco minutos, está en ciento cincuenta, ¿no? La presión arterial en menos de dos o tres minutos. Todo ese estrés en general, cualquier estrés, puede elevar la presión arterial en ese momento. Entonces, si yo le doy, peor, ¿no? Le digo a la enfermedad, ya, dale captopril, dale los sartán, dale todos los medicamentos para elevar la presión. Y lo único que tenía que hacer era que la paciente orine, que no esté encorvado, tiene que estar un paciente recta también. Y esto es algo que no está escrito en la guía, pero yo lo pongo acá de todas maneras, que está en otras guías también. Que se debe medir la presión, al menos si yo recién conozco a ese paciente y no está en la historia detallado, en ambos brazos. No todos los pacientes tienen la misma presión en ambos brazos y debe tomarse siempre la presión mayor. Si en un brazo tengo ciento cincuenta, el otro ciento cuarenta que vale es el que está en ciento cincuenta, sea cualquiera de los doce, izquierdo o derecho. Esto no tiene nada que ver con que un paciente sea zurdo o diestro, que el corazón esté a la izquierda, no tiene nada que ver. Bueno, el punto es la calculadora de riesgo cardiovascular, que se puede usar con este código QR, o perdón, se puede usar el link en la web. Entonces lo que aparece es esto, y acá podemos escoger el país, acá está Perú, porque antes se decía, no, las calculadoras de Estados Unidos y de Europa no las podemos usar porque no están validados en Perú. Ya acá lo tienes. Cliquean en Perú y les va a salir esto, ¿no? Y ustedes tienen que marcar de acuerdo al paciente tenga o no tenga tal o cual parámetro. La mayoría de pacientes no tienen, marcan no, si tiene infarto o ha tenido infarto de miocardio, ha tenido ACV, o ha tenido enfermedad arterial periférica. Si no lo marco acá, sí, marco acá. Igual para enfermedad renal crónica, igual para diabetes, ¿no? Le va a ir saliendo cada uno por uno. Si yo marco sí en cualquiera de estas, sea que haya tenido enfermedad cardiovascular, sea que tenga enfermedad renal crónica, o sea que tenga diabetes, inmediatamente me va a salir esto, que el paciente se cataloga como alto riesgo, en la cual ya tengo estos objetivos, ¿no? Llegar a menos de 130, inclusive usar estatinas de moderada intensidad, controles lo que ya hablábamos, ¿no? Una vez al mes y no está controlado, cada tres meses y ya está controlado. Si yo cliqueo no en cada una de estas, me va a salir esta ventana. Si yo conozco los valores de colesterol total, marco acá, pero si no los conozco, también me permite seguir. Para eso sí, deben hacer, este, tener el peso que ustedes lo tienen y la altura del paciente también, ¿no? Esto lo he hecho con mis valores, 45 años, bueno, ya tengo 46. 70 kilos, 178 y una presión de 130. Entonces no fumo y también hago el ejercicio con otro paciente de 40 años con colesterol en 200 y una presión diastólica en 120. En el caso, conozca el colesterol total. Lo pueden poner allí, ¿no? Si yo marco acá, ¿no? Entonces, si yo tengo una presión de 130 con peso y un MC 22, me sale un riesgo cardiovascular bajo por tener 45 años, ¿no? De 2%. En ese momento, ojo, ¿no? Porque después puede variar el peso, puede variar la presión arterial, etc. Pero miren, si la presión sube a 160, sube el riesgo cardiovascular. Y miren, si el colesterol baja a 180, no hay mucho impacto, ¿no? Aunque 200 no es muy elevado, ¿no? Pues depende del HDL, depende del LDL. Acá usan colesterol total. Con 300, miren, hay el ejercicio que quería hacer era este, ¿no? Si yo varío 180 con el estrés total y 300, no sube mucho, ¿no? Más impacto tiene la presión arterial. Igual hay que controlar los lípidos, ¿no? Pero más impacto tiene no controlar la presión arterial en el riesgo cardiovascular. Entonces el punto C es las metas y los medicamentos que debo dar en los pacientes. Todos los hipertensos, los pacientes resumen de lo que ya hablamos antes, ¿no? Pero acá ya le ponen el uso de estatinas. Independientemente del paciente tenga o no diagnóstico de epidemia. Y esto es una guía de manejo. Cuando un paciente le diagnostican hipertensión arterial, pueden iniciar una combinación. Un ARA2 con un cáncer antagonista. La dosis baja, ¿no? Si no controlan un mes, pueden aumentar la dosis al doble en una sola pastilla. Esto es lo ideal. Pero si no tienen estos medicamentos, pueden usar anulipino por un lado y otro ARA2 o enalapril por otro lado. De todas maneras, acá se recalca el manejo no farmacológico, hacer actividad física, evitar alcohol, mantener un IMS bajo, esa meditación saludable. Si no controla con el misartanio anulipino, dosis alta, a dosis máxima, se puede agregar una tiazida. Que los que están estudiados en las investigaciones no es hidroclorotiazida, sino es clortalidona. No es igual que una hidroclorotiazida. Si no se puede controlar, se sube a una tableta entera y si no, ya se... Ojo, esto es atención primaria. No es nivel 3 de atención, no es médico superarchi especialista en corazón izquierdo. Es cualquier profesional de la salud. Y ya, si no controlo con tres medicamentos, ahí derivo a otro nivel de atención. También evitar alimentos con sodio. Y ojo, el sodio no solamente está en la sal. Y también hay sal escondida, ¿no? El pan tiene bastante... Tiene sal, ¿no? Mucha gente no sabe, además de azúcar. Las galletas también tienen sal. Aún así sean de vainilla. También algo que me dicen los pacientes, los panes integrales, las galletas integrales, también tienen sodio, también tienen harina. Entonces, lo único que ayuda en la fibra esa, o tener una digestión más lenta, pero las calorías son las mismas. No fumar tan bien. La mayoría de pacientes, no sé si en la clínica habrá más gente, pero en el hospital poca gente fuma. Y esos son los controles, ¿no? Todos los pacientes, alto riesgo, mucho más seguido, el control. Asegurar la medicación por tres meses y la vacunación. Claro que no se tome en cuenta, muy aparte de la vacuna del COVID para esta época, debe indicarse vacunación contra neumococo y contra influenza. O que, como ya vieron, la mayoría de pacientes hipertensos son adultos mayores. Y una neumonía descompensa a cualquier enfermedad cardiovascular. Ahora sí, vamos a un caso clínico para aplicar estos conceptos, ¿no? Que hemos revisado acá. Como les decía, este es un paciente del hospital OESA. Miren la fecha, 31 de mayo, ¿no? Esto no fue mi atención, esto no es mi letra. Mi letra es peor todavía. Y ya la van a ver. Entonces, no, este es un paciente que no tenía ningún síntoma y fue derivado de dermatología porque tiene betíligo, ¿no? Pues lo derivó a medicina interna. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta atención? Muy bien, Vladimir. El peso que efectivamente, si sacan el IMC, tiene obesidad, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Creo que la mayoría tenemos ese concepto, ¿no? Lo del peso ideal es los últimos dígitos de la talla, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el paciente tiene más de, perdón, ¿no? Diecinueve kilos de exceso. Y ha sacado de igual, ¿no? A grandes rasgos. Cuando un paciente sobrepasa los diecisiete kilos, ya tiene un IMC más de treinta, ¿no? Entonces, es obeso, efectivamente. Pero, sin embargo, acá no está el diagnóstico. A mí lo que me llama la atención es, también, ¿no? Cuando llegó el paciente, ¿no? Porque estaba también un poco incómodo porque decía, ¿para qué me mandan acá? Yo quiero que me cubren el vitíligo, ¿no? El médico, el dermatólogo, no le explicó que esa enfermedad no se cura, ¿no? Y para qué lo deriva también la medicina interna. Que tampoco estaba escrito en la consulta. Ya no lo he puesto acá, el dermatólogo. Pero, yo lo recibí a la semana siguiente. Un varón de sesenta y siete años. Y miren, ¿no? Llamó la atención. Bajó un kilo en esa semana. Tenía un diagnóstico de prosatitis hace cuatro años. Pero, pero, pero. Tenía un antecedente de hipertensión arterial hace cuatro años que no tomaba ningún tratamiento. Y otro antecedente, miren, que tenía glucosa en trescientos, tuvo, perdón, glucosa en trescientos veinte hace trece años. En el momento en el cual pesaba noventa y seis kilos. Y que un médico le recetó meformina, pero que el paciente solo tomó una semana. Y, bueno, el paciente después bajó de peso y probablemente por eso controló la diabetes, ¿no? El médico acá ya le había pedido análisis, ¿no? Acá dice exámenes de rutina. Bueno, depende, ¿no? Qué exámenes de rutina son y algunas tiroideas. Uno de esos exámenes era glucosa. Y esta glucosa está en el ciento treinta del uno con una que tiene cero punto nueve. Pero lo que me llamó la atención fue después porque el paciente estaba asintomático. Tenía solamente el único síntoma, por decirlo así, que tenía. Es que las manchas blancas del vitíligo le apareció tres veces. Hace tres meses, desde hace tres meses, ¿no? Entonces, pero qué me llamó la atención cuando ya le estaba examinando fue eso. Ah, bueno, acá hay otro dato, ¿no? Llegó a bajar hasta setenta y seis kilos en su momento. Y después volvió a subir a ochenta y siete kilos. Pero esto era lo más llamativo, que tenía una presión. Y miren lo que les decía, ¿no? En un brazo tenía una presión y en otro brazo tenía otra, ¿no? En la sistólica, ¿no? Tenía doscientos de presión. Es similar a un caso que les presenté en una de las charlas anteriores, ¿no? La mayoría me respondió en esa época, creo, que fue mandarlo a emergencia o darle captopril, ¿no? Pero yo no hice ninguna ni la otra. O el paciente estaba, estaba, estaba tranquilo, ¿no? Estaba estable. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer la calculadora, usar la calculadora. Es un varón de sesenta y siete años, no fuma. Tiene una presión sistólica en doscientos. No tenemos el dato de colesterol, pero sí tenemos el dato del peso, el dato de la talla. Un IMC, miren, calculado en treinta. Aunque con ochenta y ocho era más de treinta. Y miren el riesgo cardiovascular, le sale un riesgo alto. Diecisiete por ciento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que bajar el riesgo cardiovascular, ¿cómo? Bajando la presión. Entonces, ¿qué le dimos? Bueno, como no podemos usar en el hospital, como les decía, en el MISARTAN, le dimos en Alapril, diez miligramos cada doce. Y ambloidepino, diez miligramos por día. Le dijimos, eso sí, ¿no? Que saliendo de la consulta inmediatamente tome la pastilla. Y le pedimos exámenes auxiliares adicionales, sobre todo lípidos, ¿no? Entonces, hay algunos obstáculos para poder controlar. Miren, este paciente tiene cuatro años de enfermedad, de hipertensión, pero no todos los médicos sacan ese dato. Ya había sido visto por el dermatólogo, había sido visto por un internista. Entonces, acá se menciona, ¿no? En la guía que hay problemas como acceso a una atención, acceso al tratamiento, un sistema, lo que les decía, ¿no? Un sistema de salud diseñado para la atención aguda, para las enfermedades agudas. Falta de conocimientos, aunque la mayoría cree, ¿no? La hipertensión es tan prevalente que todos deben saber tratarla, o detectarla, o controlarla. Pero miren acá, ¿no? Miren acá cómo dejan. Y ese paciente no es que tuvo 200, probablemente se veía, ¿no? Probablemente ha tenido entre 180 y 200 todos los últimos dos meses, o tres meses que ha estado preocupado por esta enfermedad que tiene, que es el vitíligo, ¿no? Y esto también es importante. No sé, ¿y cómo yo detecté eso? Porque le medí la presión. No la hizo la técnica, no la hizo la... Bueno, la enfermera no hay en el hospital o hay para consultorio, solo hay técnico. Que la justa puede hacer un... Con toda la carga que se tiene en el hospital, la justa puede hacer un tema de triaje, de recepcionar historias, de dar los insumos, etcétera, etcétera. No hay tiempo. Esa técnica no solamente tiene el consultorio conmigo, sino tiene a cargo otros dos médicos con consultorios también, ¿no? Entonces, lo más fácil para mí era no tomar la presión. ¿Por qué? Porque venía para que le leyera, hacer comidas o los exámenes que ya le habían pedido. Pero la única forma de poder haber detectado a este paciente con esa presión arterial no controlada era midiéndole la presión. No era difícil. Ahí tenemos ya... La mayoría de consultores tiene un tensiómetro, un estetocopia. Esta es la charla, la pueden ver para... En la que hablamos del caso, ¿no? Que les decía de las urgencias y patrocinias mal llamadas antes, ¿no? Que se piensa que dan dolor cabeza, mareo, que se tiene que dar captopril, etcétera. Muchos pacientes pueden estar paseándose por ahí con una presión en 200 si ustedes no saben. Entonces, lo citamos dos semanas después. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía consulta después, ¿no? Cuando se ha programado después de la pandemia, consultas... Poco a poco se han estado abriendo los consultorios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta segunda consulta? Bajó un kilo de peso, porque obviamente también mencionamos que el paciente tenía que dejar de comer, tenía que bajar de nuevo a 76 kilos, idealmente, poco a poco. Interesantemente, en la farmacia no había... En el april de 10 y le dieron de 20, y el paciente tomó 20 cada 12 horas, que no está mal, y con eso el paciente en su casa pudo controlar la presión entre 120 y 130. Porque yo le dije que lo consiga un tensiómetro digital. Entonces, se pudo haber controlado, ¿no? Y también le dije si la persona bajaba o tenía algún síntoma que vaya a emergencia, pero no lo necesitó. No tuvo ningún efecto secundario por los antipartensivos, estos dos. El paciente no tomaba nada más. Ningún otro medicamento, no tenía ninguna otra enfermedad. Estos son los controles del laboratorio. Un ácido órico elevado, una amicorabunduría normal, un LL elevado, y una lecocilada en 6.1 controlado, ¿no? Controlado para haber tenido 300 hace 13 años. Pero, algo que ha controlado esto, miren este dato que les sacamos después. El paciente comía hasta hace dos semanas ocho panes por día. Y en estas últimas dos semanas ya lo bajó a dos. Dejando de comer seis panes, ha bajado de 88 a 86 en tres semanas. En dos semanas, perdón. En dos semanas. Y esta es otra comprobación que lo que hace subir de peso no son las grasas solamente, sino más que todo, porque lo que ingerimos más todos es carbohidratos. Pan sobre todo, arroz, papa, etc. Y dejando de comer eso, son calorías que dejamos de ganar y vamos quemando la grasa que tenemos acumulada. Y eso también hace controlar el tema de la glucosa. Ese día no había tomado las pastillas, perdón, ni en el anapril, ni en el amloipino. Y su presión estaba en 150-80. La llevó a tomar la última dosis en la noche. Yo le dije igual que vaya tomando la pastilla para ver cómo controlaba, pero se olvidó. Le dije igual que siga tomando los mismos medicamentos. Igual, ¿no? Le dijimos que siga tomando el anapril de 20, como lo estaba tomando, porque eso es lo que le estaba haciendo controlar a estos valores. Y el anloipino una vez al día. Entonces, ahora le vamos a hacer de nuevo el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, solo cambiando, ¿no? El valor de 200 a 150, el riesgo bajó de 17 a 11%. Todavía está alto, pero ha bajado. En menos de... En menos de... O perdón, en dos semanas, ¿no? Le agregamos a torbostatina y aeropurinol por el LDL, el ácido úrico. Y le dijimos, este es otro punto importante. Las citas. Hacer que el paciente se adhiera, no solo al tratamiento, sino a las citas también. Entonces, si nosotros llegamos a bajar a 130, bajamos el riesgo cardiovascular. A 9%. Y eso, si el paciente sigue bajando el peso, podemos seguir bajando. Si bajamos el LDL también, etcétera. Entonces, otros obstáculos para el control de hipertensión y desafalto de seguimiento. Cuando al paciente le dijeron, vaya, tienes la presión de 140 hace 4 años. Pero no le hicieron más cosas. No le dijeron, vuélvete a controlar, que puedes tener riesgo de esto, de morirte de un infarto, algo que sí hicimos en esta consulta. Citarlo, ¿no? Como se menciona acá. Si es a un mes, si es a dos semanas, si es antes. Obviamente acá lo hicimos antes por la urgencia de esos valores de presión arterial. Pero si el paciente tenía 160 o 150, podía controlarlo en un mes, ¿no? Puede haber fallas en la medición de la presión, sobre todo si se toman estos tensiómetros de muñeca. No deben usarse eso. Y esto también es importante. Pacientes que pueden tener hipertensión arterial enmascarada o de bata blanca. Alguien puede decirme, porque eso ya lo mencionamos en las charlas anteriores, que es una... Ya, ¿qué más fácil, no? ¿Qué caracteriza una hipertensión arterial de bata blanca? A ver, esto también lo mencionamos en esta misma charla, que es la hipertensión de bata blanca y que es hipertensión enmascarada. Entonces, ¿qué es hipertensión de bata blanca? Acá ven, está en inglés, pero este es el valor de la presión arterial en el consultorio y este es el valor en su casa, la presión arterial ambulatoria. Entonces, la hipertensión de bata blanca es cuando yo le tomo al paciente la presión en el consultorio y está elevada. Pero, en su casa está controlada, menos de 135. Eso es hipertensión de bata blanca. Esto tiene menos riesgo cardiovascular que esto. ¿Por qué? Porque estos pacientes con hipertensión enmascarada tienen la presión controlada en el consultorio. Entonces, ustedes le van a decir o el médico le va a decir señor, usted está bien, está perfecto, siga tomando la pastilla como lo está tomando y probablemente el paciente ni lo está tomando y va a su casa y la presión está en 140, 160, 180, 200 como estos pacientes. Estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular similar a estos pacientes que no tienen, que tienen la presión arterial tan elevada en el consultorio como en su caso, o sea, permanentemente. Esto es más peligroso. Por eso es importante que el paciente se mida la presión arterial, no solamente con ustedes, no solamente con el médico, sino en su casa también. Pero, el concepto principal es que tiene que tomar la presión no solamente en el consultorio, sino también en el domicilio. Ok, Jennifer, tu pregunta, ¿cuál era? Generalmente, los calciantagonistas de hidropirídicos que se usan en general para, solo, ojo, estamos hablando solo de control de presión arterial, no estamos hablando de presión arterial y otra enfermedad asociada, ¿no? Porque ahí ya son otras características, solo pacientes con hipertensión arterial. Los calciantagonistas que se usan son nifeipino de larga acción, pero el problema es que eso se usa cada 12 horas, y el amloipino, que sí dura 24 horas, a diferencia del nifeipino. Los otros tipos de calciantagonistas que es el verapamilo y el tilteacem, si bien algunos hay de larga acción, pero igual, la larga acción no es que sea 24 horas, es cada 12 horas, esos no son de hidropiridínicos, no son de otro tipo, y se usan en ciertas patologías, ¿no? Las cuales están relacionadas a ritmas cardíacas, nada más. Casi no se usan para solamente controlar presión arterial, ¿no? La presión arterial, si vamos por nombre de fármacos, principalmente es los iecas que suben al april y sin april y para arriba, los arados que es los sartán, balsartán, o el mesartán, telmisartán, y los cálce antagonistas son lo hipino y nefeipino. Eso es solo de primera línea, pero hay otros que se pueden usar también, En algunos casos que pacientes, si tú tienes un paciente que tiene fibrilación auricular o tiene cierto tipo de arritmia, puedes usar o preferir usar como antihipertensivo, sea dilteacén o sea verapamil, pero no en todos los pacientes, ¿no? Por eso lo ponen acá, ¿no? Que el cálce antagonista de elección es el amlohipino. Es cierto, el verapamil y el elección son un tipo de cálce antagonista si algunos de ellos tienen de larga acción, pero no es el cálce antagonista estándar que se debe usar en manejo hipertensivo arterial de pura, pura, ¿no? porque lo que estamos hablando acá es pacientes hipertensos solo, puro sin una enfermedad social. Esto tenganlo en claro, pidanle a sus pacientes que se mían la presión de su casa para detectar que estos pacientes con hipertensión una máscara. Entonces, conclusiones, principalmente, ¿no? ¿Para qué les están haciendo capacitaciones anuales y todo eso? ¿Por qué el OMS tiene que estar? ¿Por qué las sociedades de hipertensión, de cardiología se tiene que reunir cada año? porque si a pesar que tenemos medicamentos que son buenos controlando la presión, ya lo han visto en este paciente, en una semana o dos, su presión de 200 bajó a 130, ojo, tomando en cuenta las presiones en domicilio, porque esa presión de 150 en el consultorio y en el control puede tomar medicación. Es porque muy pocas personas con hipertensión arterial están controladas y eso conlleva a que el paciente no solamente tenga un infarto, no solamente tenga un ECB, no solamente le tengan que aputar la pierna por una enfermedad arterial periférica, sino que se mueran también. Ya han visto en el 2018 juntando todo, las causas cardiovasculares son las principales, le ganaron al cáncer como muerte en el Perú. Algo que no es difícil de tratar porque hasta ahora los pacientes tienen que estar descontrolados y tienen que morirse por eso. Entonces, ellos han resumido en 8 puntos puntualmente, específicamente, perdón, 8 puntos que es la iniciativa mundial HARS. Uno es el umbral de presión arterial para definir el tratamiento farmacológico, 140 en todos, bueno, 140-90 en todos y en pacientes que tienen algún evento cardiovascular, tienen un alto riesgo, son diabéticos o tienen falla renal crónica, 130. Algunos análisis en laboratorio para detectar diabetes, dislipidemia, que aumenten el riesgo cardiovascular, ácido úrico, detectar algunas causas de hipertensión arterial secundaria también y manejarlas también, no solamente dar en alapril, en el odipino u otro fármaco y a su casa, ¿no? Porque si tiene dislipidemia hay que bajar también los lípidos, si tiene ácido úrico también hay que bajar el ácido úrico. Evaluar el riesgo cardiovascular con una calculadora que ya han visto que no es difícil, es práctico, está en internet. Las clases de medicamentos que usas como tratamiento de primera línea que es clortalidona, IECAS, no captopril, en alapril y principalmente y ahora dos que hay muchos más medicamentos, los Sartan, ya mencionábamos, Tengiz Sartan que habla la OMS. tratamiento combinado principalmente. Puede usarse como se menciona acá el Tengiz Sartan o algún IECA o ARA2 con amlodipino, pero también puede asociarse en otros casos que yo les sugeriría en gente más joven. También cualquiera de los dos, en alapril o Tengiz Sartan o Lossartan con una teacida, pero idealmente clortalidona si es que es factible. Llevar a metas, decir a los pacientes usted debe llegar a este valor de presión, 139, 129 de acuerdo a su riesgo cardiovascular, citarlos cada mes, cada tres meses, cada seis meses dependiendo de su control y enfatizar que cualquier profesional, no solo médico, puede tratar un paciente con hipertensión arterial. Es más fácil que ustedes, enfermeras que tienen más contacto con los pacientes, puedan cambiar algo, ¿no? Señor, usted tiene su presión de 150, mírsela de nuevo, tiene 150, tiene que hacer un cambio en su dosis y después ya se revalúa ya si quieren después a las 15 días o al mes, no lo sé, ya con el médico, y él ya probablemente si el paciente ya se controló con ese cambio de dosis, le mantenga con esa meditación, con esa dosis nueva. ¿Y cuál es el objetivo final? es que los pacientes no se mueran por enfermedades cardiovasculares, bueno, no solo en el Perú, sino en el mundo en general. Ok, no sé si hay alguna consulta, duda, pregunta adicional. Vamos a repasar y en la calculadora está eso, cuando la empiecen a usar y en el proceso ustedes pueden ahí hacer sus ejercicios con ustedes mismos, con sus familiares, etcétera. Entonces, voy a comenzar, bueno, antes de la calculadora, lo que dicen las directrices. Entonces, desde el SAC que menciona que para iniciar tratamiento farmacológico son estos cuatro grupos, por decirlo así. Pacientes que no tienen ninguna patología adicional más que solamente la presión arterial, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares preexistentes, o sea, ya han tenido el antecedente de una enfermedad cardiovascular y acá pacientes sin enfermedad cardiovascular pero con alto riesgo de tener un evento. ¿Cuáles son? Pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica y con un riesgo alto cardiovascular, que eso lo vamos a ver en la calculadora. Entonces, acá en la calculadora como les digo, ponen primero Perú y les va a salir uno por uno estos. Como ves acá, ya está incluido lo que hemos hablado hace un rato. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, sí o no. Marco no, sigo avanzando. Tiene enfermedad renal crónica, sí o no. Marco no, sigo avanzando. Tiene diabetes o no, melitus, la mayoría tipo 2, sí o no. Y acá hay tres factores de riesgo cardiovascular. Si yo cliqueo en sí, en cualquiera de ellos, me va a dar inmediatamente que el paciente es de alto riesgo. Ya no avanzo más, ya no interesa mucho el colesterol, que ojo, eso no significa que no lo debo tratar, ya no interesa mucho la obesidad, pero no significa que yo le tengo que, que no le diga al paciente que tiene que bajar de peso, porque eso está dirigido para el control de diabetes, el control de la epidemia que probablemente tenga el paciente. Acá solo estamos hablando de hipertensión arterial. Y en la historia de la enfermedad cardiovascular, inclusive que hasta lo menciono, señor, ha tenido infarto al miocardio. Ojo, algunos pacientes tampoco saben a veces que han tenido un infarto. Sin embargo, usted les pregunta si le han puesto algún stent y si tienen stent o a muy pocos pacientes que los pacientes que tienen stent casi siempre han tenido un infarto. Entonces, es casi un símil. Enfermedad cerebrovascular son los ACV que conocen sea hemorragico, sea isquémico o enfermedad vascular periférica que también incluye a los pacientes que han sido amputados que no sea traumático, que no haya sido por un accidente de tránsito, por ejemplo, que haya sido por gangrena, por alguna enfermedad. Si ha tenido cualquiera de estos tres se marca casito. Pero, si no, si ustedes marcan no, que no ha tenido enfermedad cardiovascular, que no ha tenido o no tiene enfermedad cardiovascular, que no tiene diabetes, no le va a saltar esto sino le va a saltar si tiene colesterol o no. Si ustedes tienen valor de colesterol, cliquean sí, le va a salir para que completen los datos de colesterol. Pero si no, porque a veces pasa, ¿no? Que no tienen en ese momento el dosaje de colesterol. Entonces, yo no le voy a sacar el tránsito cardiovascular por eso, no. Si lo voy a sacar y cómo lo voy a sacar acá incluyen el peso y la talla y con eso sacas el tema de la obesidad. Entonces, ahí ya tienes otro factor de tránsito. Y todo eso se incluye, obviamente, si acá es 80, 90, 100, el riesgo va a aumentar. Acá hay resultados datos cualquiera, ¿no? Es un paciente más joven o sin obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí está tomado en cuenta esos factores de riesgo cardiovascular en este calculado. Y si tengo, ¿no? Ya el valor de colesterol total lo pongo, acá ya me sale el tema de la diabetes, acá me sale ya el tema del tabaco, acá también el tema del tabaco, ya es otro factor de riesgo. El género también es un factor de riesgo. Entonces, se toman, a ver, vamos a juntarlo, digo, 1, 2, 3, 4, obesidad 5, tabaco 6, género 7, y el colesterol, hasta 8 factores de riesgo cardiovascular. Entonces, están incluidos esos factores acá. Y la calculadora lo saca, ¿no? Como ves acá, el IMC te lo calcula en 22, obviamente, va a tener un riesgo bajo. Aun con la presión en el límite alto. Pero esto es por la edad y porque no tiene obesidad, pero si fue un paciente mayor, esto aumenta, como vieron en el caso, en el caso clínico que les mostré, ¿no? Que fue acá. Paciente mayor, con presión elevada, obeso, y ya lejos subió. Y acá no teníamos el colesterol. Después vamos a hacer un ejercicio en la charla de la epidemia con el colesterol y ahí vamos a usar eso. Estos son los 3 factores riesgo de alto riesgo. Son estos 3. Son estos 3 que te decía, ¿no? Si tú marcas si a cualquiera de estas es de alto riesgo y es lo que sale acá. Si tú tienes obesidad pero no tienes una enfermedad cardiovascular, no tienes enfermedad crónica y no tienes diabetes, solo per se la obesidad no te da un factor, no es un riesgo alto cardiovascular. Tienes que juntarlo con más cosas, por eso aparece después. Inclusive aparece después del colesterol. Inclusive el colesterol solo y como no sé si percibieron ahí variaciones de los niveles de colesterol entre 200 y 300 no te cambia mucho el riesgo. pero sí tener cualquiera de estas 3 enfermedades diabetes de lejos pero muy poca gente le toma en cuenta la enfermedad crónica y ni que hablar de un evento ya anterior, un evento cardiovascular que es justo lo que queremos evitar. No solamente queremos evitar que el paciente se muera, sino evitar que el paciente tenga alguno de estos eventos que igual también lo puede llevar a la muerte. Estos 3 factores de riesgo son los que se consideran de alto riesgo sin tener que tomar en cuenta el colesterol total que lo mencionamos en su momento sin tener que tomar el tabaquismo sin tener que tomar el género la edad y la obesidad el peso la talla. O sea, per se estos 3 cualquiera de estos 3 si tienen los 3 peor se consideran alto riesgo cardiovascular. solo teniendo esos 3 ACV o enfermedad cardiovascular y RC o diabetes. Es cierto, no solamente hay pacientes hipertensos que pueden dejar de tomar la... O sea, se inicia fármacos y no pueden dejar los fármacos sino también diabéticos lo han visto en este paciente. A este paciente el ejemplo que le di tuvo 320 y llegó a tomar meformina pero como bajó de peso miren 20 kilos miren su glucosa como está en 130 y su glucosidad en 6.1 Entonces el paciente no es que no sea diabético es diabético pero se está controlando sin fármacos solo habiendo bajado 20 kilos primero aunque ya empezó a subir 10 kilos de los 20 que perdió. Entonces se puede y este debe ser el objetivo de estas enfermedades en general poder hacer que los pacientes se controlen sin fármacos solo con miren acá lo único que hizo el paciente fue bajar de peso porque inclusive estaba comiendo 8 panes igual pero no volvió a subir a los 96 kilos que hizo que haga glucosa 320 lo mismo pasa con hipertensión también ya está demostrado lo mencionan las guías anteriores que son más detalladas que si yo bajo de peso un 5% nada más puedo bajar hasta 10 milímetros de mercurio de la presión arterial entonces si yo tengo 150 o 145 cumplo los criterios de hipertensión y me puede cualquier médico puede iniciar cualquier fármaco antihpertensivo pero si el paciente obviamente el paciente no va a bajar de peso en una semana bueno este paciente si lo hizo pero la mayoría de pacientes no lo va a hacer pero a futuro pónganse 3 6 meses o en un año quizá logre bajar 5 kilos la presión empieza a bajar entonces yo lo veo si ya te lo veía en 130 ya lo veía en 110 entonces le decimos al paciente señor mejor hay que quitarlo o disminuirle la dosis y algún paciente quizá puede significar que le dejamos de dar medicación para la hipertensión pero eso no significa que no sea hipertensio eso no significa que no te ha de controlarse entonces según esta vía clínica de la hipertensión puede controlarse si está puedes hacer seguimiento si está controlado hasta cada 3 o 6 meses como ya lo habíamos mencionado pero no dejan de ser hipertensos no dejan de tener esa enfermedad pero están controlados solo con por decirlo así medidas no farmacológicas porque como les dije al inicio dieta es muy etéreo dieta para este paciente es comer dos panes no más porque comía ocho entonces es muy relativo el tema de la dieta yo siempre lo trato de mencionar y decir mantener un peso ideal o bajar de peso si el paciente logra bajar de peso puede controlar todas sus enfermedades lo único que no puede controlar solo bajando de peso es el LDL eso lo vamos a ver en la charla siguiente pero todas las demás enfermedades se pueden controlar bajando de peso pero nuevamente no dejan de ser hipertensos no dejan de ser diabéticos y ya bueno ese es otro tema logístico obviamente si el paciente es hipertenso diabético y no tengo que darle fármacos quizá obviamente no necesito control tan seguido análisis etcétera sobre todo si están controlados ahí debe en ese grupo de pacientes digamos hacerse un chequeo un control un poco más espaciado y nuevamente educar a los pacientes educar que glucómetros también hay disponibles para que la persona se pueda medir en su casa no necesariamente tienen que ir a la clínica se hace un análisis de glucosa sacar la embusta de sangre o ir a la clínica que usted le diera la presión lo pueden hacer en su casa y le pueden enviar los datos si ustedes sacan conclusiones con eso o los médicos también pero es muy importante decirle a los pacientes que no dejan de ser o tener esta enfermedad sino que están controlados es distinto hay una pregunta por chat dice en pacientes diagnosticados por hipertensión las metas son personalizadas de acuerdo al paciente en caso se le ha indicado tratamiento dietético asintomática ¿qué criterios debo tomar para que su meta de PA no entiendo mucho ¿cuál debería ser su meta de PA? bueno si hablamos de metas independientemente de sea fármacos aunque acá en esta guía en general el manejo de hipertensión se hace con fármacos desde el inicio generalmente como les dije hace un rato en cuanto a la pregunta de Mary al inicio la dieta no es efectiva la eficacia de la dieta se ve a los 3, 6 meses en general sobre todo cuando son más obesos cuando tienen sobrepeso es poco el efecto pero el tema de las metas ya está establecido y lo voy a poner de todas maneras acá es esto es 140-90 menos o sea 139-89 por decirlo así si no tiene el paciente no tiene ninguna enfermedad 129 es histórica si el paciente tiene cualquiera de las enfermedades cardiovasculares que hemos mencionado infarto ACV o enfermedad arterial periférica o si tiene diabetes o si tiene insuficiencia adrenal crónica o si ustedes le hacen el cálculo y le sacan más de 10% acá si acá ponen todos los datos el paciente tiene como en el caso que vimos acá 17% o más o sea más de 10% tienen que llevarlo a menos de 130 o sea 129 y mantenerlo ahí si puede ser menos mejor porque menos menos presión claro tampoco irse a 110 190 ¿no? es muy extremo pero estas son las metas ¿no? no es difícil ¿no? 139-129 y punto para estos pacientes y para estos pacientes no es como les dije al inicio hay que simplificar las cosas y esto es lo que hace la mesa ahora porque si yo complejizo a este paciente le voy a ir mal a este otro y así con 100 pacientes ninguno va a salir contra el lado al final ¿no? ¿no?